Pues bienvenidos a una nueva tertulia más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Meque Muñoz. Bienvenidos, nada, otra tertulia más, otro día aquí con Mariette y con un nuevo invitado, seguro que vamos a pasar un buen rato. Un invitado que además podría estar perfectamente en uno de nuestros lunes, porque la verdad que la trayectoria que tiene y la historia seguro que es espectacular y nos va a poder contar cosas, pero bueno, aprovechamos que está afuera y que bueno, con esto del directo, pues la gente puede preguntar para hacer preguntas y que se pueda cortar y interactuar un poco más con la gente. Así que nada, Pirulo, bienvenido y espero que pases un buen rato con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer, chicos, estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Me encanta lo que hacéis, así que nada, a ver si pasamos un buen ratito juntos. Muchas gracias. Seguro, a ver si. Cuéntanos un poco cómo ha empezado todo y quién eres. Pues nada, soy, bueno, me conocéis como me apodo Pirulo, soy Luis Costa Antonio, pero me apodo es Pirulo. Y nada, pues empiezo con 5 o 6 añitos a darle ya la pelota y bueno, ahí ya mis padres me apuntan a la típica escuela del barrio y bueno, pues ahí empiezo un poco todo, ¿no? Ahí empiezo a jugar y empiezo a crecer hasta que llegan los infantiles y en primer año de carete ya es cuando firmo en el Cádiz, ¿no? Que es ahí un poco cuando empiezo a despegar. Ahí ya es como el primer pasito importante, ¿no? Siendo un enano. Exacto. En una cantera, ¿verdad? Soy de un pueblecito de Cádiz, de los barrios y bueno, es a una horita, horita y cuarto de Cádiz. Y bueno, pues ahí cuando te viene una cantera pues de ese tipo, pues uno ya se empieza a animar y bueno, ahí es cuando empiezo a dar mis primeros pasos hacia el fútbol y bueno, ahí solamente estuve un año porque bueno, ese año empiezo a jugar con la selección andaluza, selección gaditana y bueno, hay muchos torneos, estos típicos torneos de cuando eres pequeño y ahí se fija el español en mí y ahí ya es cuando voy a la Academia del Español con 14 años, 13-14 años. Ahí en los barrios, ¿tienen equipo en tercera o así, no? O en segunda B, tercera. Sí, hemos llegado, sí, hemos llegado a ser tercera y bueno, siempre hemos estado, somos peleones ahí. Sí, ¿no? Estuvo, Mario, ¿no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de Alan, tío? Sí. En el Sanse. Pues estuvo en los barrios, tío. Ah, claro, Alan, mexicano, ¿no? Sí, mexicano. Yo fue, estuve con él, de hecho, en los barrios porque yo, bueno, ya vas a contar un poco, pero yo llegué a los barrios a jugar 7-8 meses y coincidí con él. Ah, qué coincidencia, tío. También. No. ¿Con qué? Un central muy alto, Miki. ¿Rojas? Rojas. Pero Rojas, ¿no estuvo en los barrios? Claro, sí. Sí, muy bien. Yo creo que estuve en los barrios también, Rojas. Sí, sí, sí. Qué personaje, tío. Qué personaje. Qué más grande, literal. Hostia, un fenómeno, tío. Es que me reí ese año, tío. Pero ya te lo digo, es uno de los años más bonitos que he pasado, pero, vamos, con diferencia. Ah, no cuentas. Qué guay, tío. Qué coincidencia, tío. El mundo, el fútbol, el mundo en general es un pañuelo. Es muy pequeño, muy pequeño. Ya ves. Y luego te vas al español, o sea, tú te vas al español, claro, siendo muy pequeño. ¿Y te vas tú solo o cómo tú solo te vas por allá? Exacto. Bueno, con 13, 14 años, tomar esa decisión fue un poco difícil. Al final, bueno, pues mis padres, claro, pensando que es lo mejor para mí, pues claro, pues sí, pero claro, estaba en la otra punta de España. Entonces, tal cual. Claro, tal cual. Y, bueno, pues a una residencia con compañeros y ahí empezamos, pues ahí han decidido un poco de qué. Yo siempre, desde bien pequeño, sabía que quería ser futbolista. No sabía si iba a conseguir o no, pero ya tenía esas ganas, ¿no? Y, bueno, pues ahí arrancó todo y ahí hasta los, desde los cadetes hasta el filial, hasta el B. Ahí fui escalando poquito a poco, cada año, he ido pasando cada etapa y, bueno, hasta el filial. Una vez que llegamos al filial en tercera, bueno, ahí me pegó un año y, bueno, hicimos play-off creo que para subir a segunda B, perdón, pues estábamos en tercera, nos subimos y me sale una oferta muy buena del Málaga, que estaba muy cerquita de casa, que me pillaba también una hora y media. Y, bueno, pues decidimos ir cercadita de casa con la familia y ahí también estuvimos solamente un año, porque al final, bueno, el proyecto era cuando llegó el jeque y, bueno, pues imagínate unos contratos muy altos para todo el mundo, todo pintaba muy bien, pero al cabo de un año se fumó todo de una manera increíble. La cantera, volviendo a la cantera español, ¿qué tal se está ahí? ¿Qué tal se cae como cantera? Es espectacular, ¿no? Porque yo creo, vamos, yo por lo que cuando me han enfrentado ellos en torneos y tal, siempre ha estado como muy bien vista esa cantera. Es una cantera que yo creo que lo cuidan bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que, joder, es un espectáculo. Me acuerdo que era Manel Casanova, perdón, en paz descanse, que fue el directo deportivo de la cantera y era un fenómeno, era un fenómeno, firmaba a cras, auténticos cras de todo España, ¿no? Y les estaba muy bien. Tenía su residencia, después hicimos una residencia muy cerquita de la ciudad deportiva, que ahí donde estudiábamos y dormíamos y todo es bastante bien. Y ya te digo, en cuanto a academia, el fútbol, los entrenadores, todo, un espectáculo. Sí, ¿no? Salen muchos jugadores buenos de ahí, tío, salen muchos jugadores de la cantera de español buenos. No sé, tú de tu quinta, a lo mejor, que a lo mejor hayan llegado ahí a, o que estén ahora mismo en élite, ¿hay alguno así que ha jugado contigo en categorías inferiores? Sí, bastantes. Es que, sí, ¿no? Segi Dardé, ahora está en Mallorca. Raillo, también está en Mallorca, creo. Es que hay muchos. Bueno, yo coincidí con Cristian Tello también en el juvenil, Bueno, es que Cristian era una pasada. Y muchísimo, es que no... Ya, ya, ya. Edgar Badía, el portero, bueno, es que están todos, yo creo que el once titular es el que había más o menos, la mayoría están en segunda o en primera. ¿Hemos dicho en qué posición jugabas? Ah, es verdad, no, no lo hemos dicho. Bueno, extremo, yo soy zurdo, pero juego a pierna cambiada. Extremo derecho o media puntita, así como diez también. Sí, ahí me... Bueno, buen pelotero, entonces. Tiene buena pinta, ¿eh? Claro. Lo hemos intentado. Si yo te digo que soy lateral izquierdo, pues... Bueno, pues ya más o menos... No, los laterales izquierdos son de calidad. Bueno, mi experiencia es que no, pero bueno, cada vez... Hay de todo. Pero si me estoy zurdito, me meto para adentro, extremo zurdito, me meto para adentro. ¿Y puedo jugar de media punta? Nah, ya está, no me falta más. Blanco y embajado. La verdad es que, bueno, he tenido de momento una carrera para mí muy bonita y muy contento de lo que he podido conseguir hasta ahora. ¿Cómo sigues ahí en la cantera? O sea, ¿sales de ahí al Málaga? Sí, del Málaga firmé dos años, pero solamente estuve uno. En tercera, que hicimos play-off para subir a segunda B. Igualmente no lo conseguimos. Y, bueno, no había pisado todavía a segunda B. Y hablando con mi representante, oye, ha sido una buena oferta del hospitalet. Estaba en segunda B y ese año, el año anterior, antes de yo ir, ellos hicieron el play-off para subir también a segunda A. Y casi lo consiguen en la última. Y, bueno, vi que era un buen proyecto. Que hay, bueno, con Quique Cárcel, que ahora está en el Girona. Y, bueno, pues decidí de ir. Y muy bien, la verdad que fue un año espectacular. Quedamos segundo en Liga e hicimos play-off. Y llegamos hasta la última eliminatoria, que nos eliminó el Leganés. Y, bueno, pues fue un año súper guapo. Un año espectacular. Un año para ti, imagino, de ver ya un poco, ¿no? Era tu primer año en segunda B. Y un poquito ya más de darte cuenta de cómo es el fútbol, ¿no? Fútbol más, sí, más, no sé, más maduro, ¿no? Era otro fútbol, no era la tercera que, bueno, pues, me daba tiempo de hacer otras cositas. Ahí ya había leña. Ya. Y, bueno, y de ahí, pues, vuelvo otra vez al Español. El Español B hizo un equipo que ya estaba en segunda B. De hecho, subieron. Un equipo más, no sé, más competente, con gente un poquito más veterana. Y con opción un poco de ir al primer equipo, que todavía tenía 23 años. Y era el último año donde ya podía intentar, pues, dar ese paso a ver si podía llegar al primer equipo. Bueno, un año normal, porque al final era un filial donde ni pasan muchos aburros ni, ¿sabes? Se queda en mitad de la tabla y, bueno, fue un año intrascendente. Y de ahí sí que... Tu idea que, al final, como dices, este último año de Sub-23, entrenaste con el primer equipo, hiciste... O ahí no era muy, no sé, a lo mejor en español no... O depende también de la época. Pero subía a mucha gente a entrenar, daban oportunidades con el primer equipo o era muy difícil. Era... Daban muchas oportunidades. Ahí se entrenaba mucho, ya sea... Teníamos una cosa muy bonita, muy buena, que era que el primer equipo entrenaba en el campo de al lado nuestro, ya a la misma hora. Y, ¿qué pasaba? Que si, por lo que sea, se lesionaba alguien o necesitaban a alguien, decían, oye, tráeme un extremo, tráeme y tal... Y te metían. Y oportunidades hubo, porque al final casi todos tuvimos minutos para ir a entrenar y tal. Pero, bueno, por circunstancias a veces, pues, no te toca y ya está. Y había que seguir. ¿Estarías en segunda o en primera? ¿Y el primer equipo, el español estaba ahí en primera? En primera, sí, sí. Sí, yo toda, desde que estuve hasta que me fui, todo fueron, todo fue en primera división. Oye, y ahí en el español, la ciudad deportiva, ¿cuántos campos tiene? Y eso, porque he visto algún, bueno, algún amiguete que ha jugado ahí y tal y sube vídeos, o sea, ¿tienen campos de natural que están bien, no? O sea, ¿cómo es? ¿Es muy grande o qué? No es que sea especialmente grande, pero es coqueta, tiene dos campitos de artificial. Tenían uno muy, muy, muy grande, que era enorme. Yo creo que se pasaba hasta de las dimensiones. Era enorme. Pero luego lo dividieron como en dos a los lados y tenía dos de natural, que uno era como el mini-study para poder jugar y el del fondo era donde entraba el primer equipo. Y nosotros entrenábamos con artificial a veces o en donde jugábamos y el primer equipo allí siempre, atrás de todo, que casi nadie lo veía. Y al final tienen como también un pequeño gimnasio. Estaba muy bien, estaba muy bien montado. Sí, es que la última vez que fui a Barcelona, pasé por allí, porque está cerca, pasando por una carretera así principal de la ciudad, entonces lo ves desde ahí. Sí, muy bien. Bueno, recuerdo y digo, ay, me suena, no sé qué ciudad deportiva era, pero sí, sí, sí. Sí, ciudad deportiva Dani Harke. Exacto. Ah, muy bien, está muy bien. Qué guay. ¿Cómo sigues por allí? ¿Qué pasa? Y bueno, pues ahí, eso, intentando tirar para arriba el primer equipo, no lo consigo. Y me vino una oferta de Sabadell, seguía en Barcelona, pues yo ya llevaba muchos años, siete, ocho años seguidos. Me sentía muy cómodo en Barcelona y bueno, tenía más o menos un buen currículum. Y ahí en Sabadell justamente ellos bajan de segunda y un proyecto bonito para poder volver a subir a segunda. Pero bueno, se hizo un año también un poco complicado, impago. Fue un año difícil, un año difícil. Y ahí fue ya cuando decidí probar en el extranjero. Ah, después de ese año es cuando ya te vas. Sí, exacto. O sea que estás, por así decirlo, un año en tercera aquí en el Málaga y luego dos en segunda vez. Hospitales y Sabadell, ¿no? Hospitales y Sabadell y Español. Ah, no, y Español, perdón. Sí. O sea, tres, eso es. Y Español. Ya. ¿Y cuál es el motivo un poco por el que decides irte al extranjero? ¿Hay algo que te llama? ¿Ves que a lo mejor esas opciones aquí en España es más complicado? O sea, ¿qué pasa ahí un poco por tu cabeza? Sí, exacto, lo que he estado diciendo, ¿no? ¿Ves que para llegar a segunda o para llegar a primera no te da? Estás ahí pero no llegas. Y al final, pues, dice, ¿por qué no probar fuera? Nunca se sabe. Muchas veces fuera las cosas van mejor que aquí y te sientes más valorado. ¿Y por qué no? ¿Pero tenías alguna referencia de algún compañero que se fue? Nada, nada, nada. O sea, me fui un poco ahí a la verida, me dijeron, oye, hay un equipo en Eslovaquia que está en primera, que, bueno, que si lo haces bien, no es un equipo que, bueno, que aspire por nada, pero si lo haces bien ahí, seguramente en Eslovaquia en algún equipo de los de arriba, como Batislava, como Eslogan, pues a lo mejor se puede fijar en ti. Y bueno, pues vamos a probar, a ver. Siendo joven, joven tienes, yo creo que es de una buena edad para probar, ¿no? Al final, como dices tú, es muy complicado ir subiendo aquí en España escalones y quién te dice que a lo mejor no puedas hacer ese salto fuera de España. Exacto, hay que no dejar de dictar una primera división, vas a primera, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que, bueno, lo que más me llamaba, que, bueno, era una primera división que si lo hacía medianamente bien, pues yo creo que podía salir otras cosillas de, a lo mejor, de otros países de primera división que estuvieran mejor en Liga, bueno. Y fue un año, ese año, bueno, que creo que lo conocéis, que Pedro Astray. Sí. Ah, claro, ¿ahí estuviste con él? ¿Estuviste con él allí en Eslovaquia? Yo he pensado en Astray porque es la única referencia que tengo de Eslovaquia, pero no habrá coincidido. Sí, 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 pues ese fue. Bueno, de hecho fuimos como cuatro españoles, creo que fueron, sí, Guille, Pedro, Alberto, todos, éramos cuatro y, bueno, pero ya te digo, fue un desastre monumental. ¿Y dos? Hostia, es que era canalla, aquello era canalla. A ver, deportivamente hablando, un equipo muy flojito, muy flojito y, aparte, bueno, pues todo lo que nos decían, mentiras. No te pagaban, te decían que, bueno, te vamos a dar este apartamento, te lo enseñaban y pasaban los meses y los días y ahí no entraba nadie, siempre íbamos, bueno, de hecho íbamos como en un bloque todos juntos y era una ruina, una ruina. Qué desastre, tío. Sí, sí, un desastre. O sea, que te lo pintan todo espectacular en un primer momento cuando te vas para allá, pero luego cuando la realidad es una ruina. De hecho yo fui a visitarlo porque, bueno, mi mujer estaba embarazada y, bueno, pues quería saber más o menos cómo se podía vivir, qué tal, todo muy bien, ellos me lo pintaron en todo modo, perfecto, tal. Te vamos a poner este piso que vienes con tu mujer solo, tal, ok, y tengo una niña pequeñita que, bueno, que es un bebé que vendrá a ser nacida. Nada, nada, todo era mentira. De hecho acabé con mi mujer y mi hija, que mi hija vino a los 28 días, creo que fueron, de nacer. Estábamos metidos en una casa que eso daba miedo. O sea, daba miedo. Pero bueno, experiencias que te haya dado la vida. Ya, tío. Es que una vez te lo pintas muy bien hasta que firmas y ya ahí... Exacto. Ya eres una más que firmas realmente. Sí, 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 sí. Muy bien. Antes de no ser nada, eres distinto. No tienes ese... Claro. No te aseguran... O sea, no tienes ninguna manera de comprobar que lo que te están diciendo es verdad, en ese sentido. O sea, tú te venden la moto, te pondrán un contrato, te dirán esto, pero hasta que no vas allí y tal, pero vamos, que imagino que a los 10 días ya os daríais cuenta de lo que habría, ¿no? O sea, no tuvo que pasar ni tiempo. Claro, al final era... Íbamos pidiendo cosas que ponían en nuestro contrato, como por ejemplo, no sé, pedimos apartamentos. Al final veíamos que estábamos todos metidos en el mismo sitio. Un coche. Si no pedías el coche para ir a entrenar, no sabías cómo ir porque era como un típico pueblo y no había ni para coger un autobús, era todo muy raro. Entonces veías cada vez que se decían y que... Se nos ha ido. Se ha ido, ¿no? Espera, espera. Yo la escucho, ¿eh? Yo no. Ah, se ha ido. Se marchó. Sí. Vale, ya estás de nuevo. A ver, ¿ahora? Ahora lo escuchas tú. Has tenido como un destello. Ah, vale. Pero muy rápido. O sea, ha sido de 100 a 0 y luego otra vez a 100. Ya está. Así que experiencia mala, ¿no? Primera experiencia en extranjero negativa. Negativa, muy negativa, pero a la vez muy positiva porque conocí a Astray, a Gui, a Carlos. La verdad que fue una experiencia, ya te digo, negativa en ese aspecto, pero luego conoces a gente en el mundo del fútbol y eso es lo que te quedas al final. Ya, por lo menos, como lo que dices tú, por lo menos te fuiste para allá y con cuatro españoles más. Porque imagínate que esa situación ya no eres tú solo, con tu pareja, con un hijo, fuf. Igual se te hace duro, duro, duro. Que te irritaría duro, ¿eh? Seguro que se te hace duro, pero con un poco más de compañía, mejor. Sí, ya te digo que dentro de lo malo nos apoyábamos entre nosotros y nos hacíamos mucha compañía. En ese aspecto estábamos bastante bien. ¿Y estuviste ahí todo el año? No, estuvimos seis meses porque, bueno, veíamos que ni pagaban, ni te prometían nada, ni todo lo que te prometían era mentira. Entonces, pues, a los seis meses, para casa. Y en ese mercado de invierno me sale también ir a Bulgaria y, bueno, pero este equipo en Bulgaria, el Cherno More, pues, me informé un poco y, de hecho, estaba Bakari, un español, que ya había jugado con él en el español y, bueno, pues, me dio un poco más de tranquilidad y aquí pagaban al día. Es un equipo que, bueno, pues, peleamos por los puestos, por los primeros puestos y, bueno, no sé, está mal. Y, bueno, pues, decidí ir también para allá, me tiré a la aventura y muy bien. Fue un año difícil porque al final no te acabas de adaptar en cinco o seis meses. Yo firmé un año y medio, pero solamente estuve al final de seis meses, pero no te acabas de adaptar y lo que ellos quieren es rendimiento inmediato, de que llegues y la rompas. Y a veces es difícil, ¿sabes? Joder, es difícil sobre todo cuando te estás yendo a un país totalmente diferente, que no sé cómo será el fútbol allí en Bulgaria, pero, obviamente, muy diferente al que has vivido tú en cinco meses que te va a dar para adaptarte. Exacto. No, no, ya te digo, no te da tiempo. Y, bueno, pero sí que es verdad que jugué bastante, quedamos cuartos y ahí los seis primeros hacen como un play-off para ver quién va a previas de Europa League o Champions League, ¿no? El primer, el segundo y eso, van a ver dónde te pueden meter. Y, pero bueno, ya te digo, en ese play-off fue también muy mal. Solamente ganamos un partido, perdimos cuatro o cinco y un empate. Y, bueno, pues una vez que pasó eso, ahí vino el presidente y dijo, no quiero a ninguno aquí y de todo el mundo fuera. Sí, sí, nos rescindió el contrato a todos. Creo que se quedaron dos o tres que eran los veteranos y los demás a rescindir el contrato a todos. Madre mía, qué desastre. Sí, porque... Al final es que son personas un poco, como decirlo, un poco especiales porque al final son gente que tienen mucho dinero, era un ruso y si ves que no hay, no te dan lo que quieres de inmediato, le da igual. Fuera y ya pondremos a otro. Exacto. Aquí pasa también. Hay gente que tiene paciencia a la justa. Sí. Me imagino. Sí, pero igual que en esos países, igual incluso más. Y la liga, y allí el fútbol, ¿qué tal? En Bulgaria, ¿cómo es el fútbol allí? Es muy diferente a lo que habías vivido en España y en Eslovaquia, imagino que sí. Sí, entre Eslovaquia y Bulgaria yo creo muy parecido, muy pocas tácticas, todos muy directos, todos muy alocados, sabe a lo que salga, ¿no? Es un poco que no se prepara mucho. Se entrena muy duro porque es verdad que son animales, son bestias, igual que aquí en Polonia se entrena muy duro, pero claro, a nivel táctico eso cuesta mucho, cuesta mucho. Y a lo mejor, bueno, no sé, tampoco te hemos visto, pero tú a lo mejor te costaba adaptarte a ese tipo de juego por tus condiciones, así un jugador más técnico. O sea, no adaptarte porque al final ahí tú puedes destacar, pero si la gente es mucho más o muy física y todo muy físico, igual te cuesta más, ¿no? Esa adaptación. Sí, sí, por supuesto, me costaba más. A ver, yo no soy de tampoco estos futbolistas que, oye, dámelo al pie todo y yo soy de calidad y tal, no, no. Porque si estoy donde estoy es porque tampoco es que sea un fenómeno, ¿sabes? No, hombre, joder, también te digo, estar jugando en primera edición de Polonia fácil lo es. No, pero me entiendes, ¿no? Para hacerte una idea que yo no me quito un sprint si me lo tengo que pegar ni nada, pero la verdad que es todo muy diferente. Tú lo que entiendes por hacer una pared o dar una pared y seguir el juego, ellos a lo mejor eso no lo entienden. Es como una pared y venga, ya al otro lado y otro más directo, ¿sabes? El fútbol asociativo que tenemos, por así decirlo, aquí en España, en estos países no se llega a ver con claridad, ¿sabes? Ya, sí, sí, totalmente. Y diferente debe ser. Cuando acabas en Bulgaria, ¿a dónde vas? Ahí es cuando voy a los barrios, a mi pueblo, porque, bueno, esos seis meses llega el verano y, bueno, pues ellos me rescinden y me voy para casa. Entonces ahí, bueno, pues hablando con los repres, esperando a ver si salía algo y tal. No, tranquilo, saldrá algo, lo típico. No sale, no sale, vas viendo que se acaba el mercado, no sale, no sale. Hostia, ¿qué hago? Y no me queda otra que entrenar en mi pueblo, entrenar con el equipo de mi pueblo y, bueno, me ofrecen, oye, pues quédate aquí cinco o seis meses y yo qué sé, y a ver si suena la flota y te puedes tirar otra vez para arriba. Y, bueno, pues como no me salía nada, mis representantes, pues al final incluso hasta me dejaron de llamar, o sea, cero, no vi ninguna opción. Bueno, dije, pues aquí, me quedo en mi pueblo, voy a estar cerca otra vez de mi familia que también era importante y le echaba mucho de menos. Y, bueno, como te he dicho antes, para mí fue uno de los mejores años con diferencia de qué pasaba en el fútbol. Estaba en tercera, pero, tío, es que era como jugar con tus colegas. O sea, disfrutar cada entrenamiento, reírte, era una pasada. Y, de hecho, llevamos último casi todo el año, nos salvamos en la última jornada. O sea, fue un espectáculo. La verdad que fue un año muy bonito. O sea, incluso yendo en una situación difícil de resultados y tal, que tengas de tus mejores años, de recuerdo de tus mejores años, eso es porque la piña que debía ser eso... Claro, porque yo al final llegué y ya llevaban como tres meses de liga. Y eso que en pocos puntos arrancaban últimos y como que le di una inyección al equipo, la verdad. Me metí de lleno y dije, tío, vamos a hacer algo aquí, por lo menos que la gente te recuerde con cariño, ¿sabes? Y formamos un muy buen equipo, sobre todo eso que tú dices, una piña súper, súper guapa. Y ya te digo, empezamos a ganar partidos, empezamos a jugar bastante bien también y al final la última jornada llegamos con opciones, dependemos de nosotros mismos y nos salvamos, nos salvamos. Así que fue súper bueno. Qué mal. Ahí digamos que el fútbol lo debía. Al final es lo que hablamos siempre, tío, yo creo que los vestuarios, un buen vestuario hace sacar situaciones de ese estilo. Por ejemplo, una situación difícil, yo creo que si no te llegas a tener ese buen rollo, igual vas al pozo y no lo levantas. Pero con esa piña, al final lo sacas. Es que era lo que tú dices, tío, era un equipo, es que si había una barbacoa, íbamos los 20 o los 21 que había. Nadie se quitaba del medio de esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Muchas veces hay gente, no, ya me voy y tal. Allí si había algo, todo, todo para allá. Y cada jueves pues hacíamos algo y así había un rollazo. Es que no sé, a lo mejor la gente que no lo escucha y que no, a lo mejor que no juega al fútbol o que no juega así un poco más, a lo mejor no era esa importancia, pero lo importante que es que todas esas cosas de 24 de la plantilla, los 24 vayan a la barbacoa o los 24 salgan una noche de fiesta o los 24, eso es una locura. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. En las cenas, en las barbacoas, ahí se ve. Exacto. Esa es la, yo lo tenía clarísimo, era la clave. De que éramos un grupo, vamos, espectacular y porque eso, que cada vez que había algo íbamos todos, tío, y no fallaba nadie y nadie se quitaba del medio, todo el mundo allí. Yo sabía que, a ver, se dieron muchas cosas, ¿no? Porque al final tienes que tener la suerte y todo, pero lo conseguimos. Conseguimos a final salvarnos. Qué guapo, tío. De verdad, le hablaremos al mítico Adán. Sí, con Adel Leco. Y a Rojas. Y con Rojas, exacto. Le tengo el Instagram, así que le escribiré. Qué chulo, tío. Muy bien. Qué guay. Y bueno, a partir de ahí es cuando, que hago eso, bueno, unos 7-8 meses muy buenos y no sé si metí 13-14 goles, creo, y me firmó la balontera de Calenense de segunda B, que estaba, bueno, muy cerquita de mi casa, que estaba 10 minutitos, 15 minutos. Y ya me meto otra vez la rueda de segunda B otra vez. Y ese año me costó muchísimo porque acabé lesionado de ese último partido. La pretemporada casi me la pierdo. En el primer partido no empiezo a jugar. Y, hostia, lo pasé un poco mal, pero hasta que, no sé si fue la quinta o la sexta jornada que empiezo a jugar y voy entrando, voy entrando, voy entrando, hasta que empiezo a meter algún gol y me hago importante en el equipo. Y ahí, bueno, acabamos un dañito, meto a la tabla, parte de arriba, con 7-8 goles. 8-9 goles creo que metí, y ahí fue cuando viene el equipo de Polonia. Joder, es que al final para un jugador, bueno, si has dicho, jugabas de extremo, media punta, 8-9 goles está bien. Ahora tampoco se ve, bueno, es que la segunda B ahora no está, ahora la han variado, pero meter 9 goles siendo extremo, joder, son cifras buenas. Y el año anterior con los barrios también habías metido goles. O sea, que tenía gol, vamos, tiene gol. Pero en realidad no es que haya sido, estos últimos años he hecho buenas cifras, pero yo no he sido tampoco de hacer muchos goles, y de hecho en las categorías inferiores y eso, bueno, pues lo típico, 5-6 goles, tal, pero es verdad que te das cuenta que al final el fútbol son números. Y yo antes jugaba para divertirme, yo era el típico de que si se la podía dar al lado, pues mejor. Pero te das cuenta que al final el fútbol son números y contra, y a poco hasta un partido ridículo, pero han metido dos goles. Y eso es lo que la gente mira. Entonces, claro, al final te das cuenta y los últimos años te enfocas un poco más en hacer números, en hacer asistencias, que es lo que se fija la gente. Es lo más importante de día a día de hoy, yo creo. La gente lo que mira es el B-Soccer, a ver cuántos goles han metido, y le da igual si han jugado 30 partidos o la cantidad de pases bien que han dado. Eso da igual. Exactamente. Sí, porque te cuesta recordar los partidos que has visto de ese chico, te ha podido sorprender uno o dos, pero al final, para fichar, tienes que ver el viso, como dices tú, y decir, a ver, ¿qué ha hecho este año? Y sobre todo, porque yo creo que, como dices tú, para fichar, luego lo tienes que justificar. Entonces, para justificarlo, lo justificas diciendo, está metido no sé cuántos goles, porque si no, cuando vengan maldadas, ¿cómo lo justificas? Si no, le dices, es que vaya fichaje has hecho. Entonces, no se moja, la gente dice, bueno, te he hecho un fichaje que ha metido 10 goles, ¿qué quieres? Totalmente, totalmente, eso es así. Es la realidad. ¿Y qué tal allí, cuando, bueno, la decisión de irte a Polonia, imagino, porque ahí, a Polonia, ¿a qué división te vas? A primera, que de hecho viene en este equipo, yo llevo las cinco temporadas aquí, y ellos acaban de subir a primera. Y entonces, viene el director deportivo, viene a la línea donde yo estaba jugando, y que me quiere firmar, que, bueno, que vaya a verlo, que vaya a ver la ciudad, que vaya a ver todas las instalaciones, que tal, y bueno, yo, bueno, esta decisión la tomó más mi mujer que yo, o sea, sinceramente. Yo le decía a mi mujer, ¿y dónde voy a ir ya? Tengo 27 años, estoy aquí al lado de mi casa, mi familia, mis padres, tengo una niña, intento hacer mis añitos aquí, porque al final estaba muy cómodo, y ya me buscaron un trabajo, y que Dios sea, que venga lo que Dios quiera, ¿sabes? Y me dijo, ¿pero qué estás diciendo? Si te quedan, si tienes 27 años y vas a ir a primera, de Polonia, de Polonia, de Polonia, de Polonia, disfruta e intenta hacerlo bien, quién sabe. Y, bueno, por un poco por ella, decidimos coger la opción, y aquí estoy, que para cinco años ya. No está mal, le habrás dado las gracias. Sí, mucho, tiene mucho mérito, tiene mucho mérito, porque al final ella es valiente, y al final donde haya que ir siempre me apoya y viene con nosotras. Pues hay que ser valiente, lo que te has dicho. Ya te digo, ella fue más valiente que yo, yo no quería moverme, es que yo estaba muy cómodo, yo había hecho un buen año, la gente estaba conmigo, pues, ilusionada, porque allí la balona se vive el fútbol muy intensamente, la gente muy pasional. Y, tío, no, quédate aquí, que aquí estás bien, que, bueno, aquí te pueden dar trabajo el día de mañana, lo típico, ¿no? Y yo un poco, pues, con eso, ya quedarme ahí, tener a la niña, la niña tiene a dos añitos y medio, creo, y, bueno, pero al final ella decidió tirar para adelante, y mira, aquí estamos. Bueno, no sé, a lo mejor hace, no sé, hace cinco años, ¿no? Dices que es. Sí. Cinco años cuando te fuiste para allá. A lo mejor no se iba tanto, es que ahora el mercado de Polonia, eso, de jugadores que van de España a Polonia, yo creo que ha aumentado, a lo mejor antes no se veía tanto, pero ahora se ven bastantes jugadores y como que está muy bien vista, ¿no? La primera de Polonia, a lo que voy es, juega un jugador de aquí de segunda B, o, bueno, primera red, segunda red, le dices de ir ahora mismo a primera de Polonia, y yo creo que casi ni se lo piensa, ¿no? Porque por tema de salario, por tema de nivel, de hecho es muy complicado, yo creo que es muy complicado que te llamen de primera de Polonia a una primera red o segunda red de aquí, no sé. Es que es lo que tú dices, hace como cinco años, no sé más o menos los que habría en Polonia en esa época, pero que eran pocos, no eran muchos, empezaban a ir gente. Y claro, de hecho cuando te lo propones dices, tía, Polonia, y las dos experiencias que había tenido, pues no es tal. Aquí estaba Daniel Ramírez, que es de Madrid, que claro, y hablé con él, y oye, pues tío, vente que está guay, que ya verás que vas a disfrutar, que no sé qué. Y bueno, ahí hablando también con él, pues decidimos venir, ¿no? Y ya te digo. Dani Ramírez, ese es un media punta así como bajito, ese pues estuvo en Madrid, en plan Mariceo, Castilla, es que me quiere sonar, tío, me quiere sonar. Sí, el Getafe. Sí, 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 me acuerdo. Estuvo con Astral también en algún equipo, creo que fue en el Getafe, me parece, sí. Vale, vale, sí, sí, 100%. Sí, Dani, pues eso, Dani estaba aquí y bueno, pues decidimos venir con la familia para acá y la verdad que fue un año, otro año muy duro porque de, bueno, la ilusión que tenía la gente, que estaban en primera, pues a bajar, porque fue un año difícil. Es que no es fácil mantenerse, hay equipos duros, la liga es competitiva, es difícil. Y bueno, fue un año difícil que fue el año que bajamos. O sea, primer año y bajas. Sí. Primer año o bajo, lo que os comenté un poquito al principio, a los seis meses digo, esto, esto qué es, digo, no, yo me quiero ir para casa. Empecé a jugar, no jugaba, empecé a jugar dos partidos, pues lo típico, ¿no? Que lo que hablamos de adaptación y todo este rollo y como que el entrenador tampoco tenía fin con él, no sé qué, pasaban, no sé, pasaban muchas cosas. Pero el director deportivo me dijo, tú no te vas a ir de aquí. Yo confío mucho en ti, fue una de las claves, confío en ti, ya verás cómo va a salir bien, ya verás tal. Y después del primer año hubo un cambio ahí, hubo el tema de la pandemia, que paramos por la pandemia y después de la pandemia, o sea, ese periodo me lo tomé muy en serio, empecé a entrenar muy bien y tal y cuando volví, volví bastante bien. O sea, porque tú la pandemia, o sea, volves aquí, ¿no? La haces aquí en España. ¿Allí en Polonia? Aquí en Polonia, sí, sí, sí. De hecho, hablaste con Carlos y pasamos con Carlos, bueno, él es casi yo en la mía, pero estábamos aquí los dos, sí, sí. O si solidarizabais entre los dos. Sí, sí, pues a veces tenemos que salir a correr a los parques y te damos algunas horas dónde podías ir a correr y, bueno, pues solíamos correr juntos y pasamos un momento también un poco duro con el tema de la pandemia, pero luego ya, pues, toda la normalidad y al lío. Y luego, ¿qué tal el segundo año? Ahí en segunda. Y bueno, ya ahí es cuando empiezo el segundo año, el segundo año, bajamos a segunda y es cuando, cuando empezamos la liga, empezamos 10 partidos seguidos sin perder, o sea, ganando. Perdimos el 11 partido, lo perdimos y bueno, pero con mucha expectativa de poder subir otra vez. Firmamos a más gente española, vino Samu Corral, vino Antonio Domínguez, empezaron a venir muchos españoles y al director deportivo le gustaba mucho, los españoles, bueno, empezamos a hacer un muy buen equipo y, bueno, quedamos cuarto, quinto, llegamos a hacer el play-off y, de hecho, en la última, otra vez, para casa. Ya me habían pasado, ya era la cuarta, quinta vez que hacían play-off y para casa. Y la verdad que fue un año, un año, también bonito, pero también había muchos problemas, tuvimos problemas económicos, o sea, no fue fácil, no fue fácil de gestionar, pero bueno. Bueno, primer año en segunda que intentamos de subir no lo conseguimos. Al siguiente año, muy parecido, volvemos a firmar más españoles, viene Javi Moreno, no sé si viene alguno más, no me acuerdo ahora muy bien, pero bueno, empiezan a venir españoles, mitad la tabla, ni para arriba ni para abajo, no conseguimos el objetivo, otra gente, otro cambio, un montón de gente fuera y, bueno, yo creo que era como el definitivo del año pasado el que o este año vamos con todo o se nos va a pique. Pues yo firmé tres años al principio, pero el segundo año de estar aquí ya me renovaron. Renové cuatro años, bueno, por estabilidad, porque ya estaba cómodo con mi familia, me hicieron una buena oferta, me dijeron yo pedí más años que dinero porque yo quería tener una estabilidad y, bueno, me la aceptaron y, bueno, y este fue el año como que el año pasado, el año que decimos, oye, tiene que ser este año y tal. Y ahí, pues, el año pasado con Nacho Monsalve, que creo que también lo conocéis. Bueno, le pusimos todo lo que teníamos en el campo y ahí a pelear y hasta que, bueno, quedamos campeones este año y fue un año espectacular. Fue uno de los mejores años a nivel colectivo y a nivel personal. Uno de los mejores años. O sea, vosotros teníais un equipo que era cuestión de tiempo el hecho de su vida primera. O sea, vosotros lo veíais, ¿no? Que estaba ahí, que se estaba escapando pero que lo teníais ahí. Sí, es que era curioso porque somos de los pocos equipos que nos gustaba jugar bien al fútbol, ¿no? De sacarla de atrás, de... Pero, tío, es que aquí o corres o te pegas o tal o... Y es que es como muy loco, ¿no? Hay partidos que contra algún equipo que son más o menos relativamente pequeños, vas allí a su campo y no le ganan ni locos. Y sí, es complicado, es complicado y ya te digo, o sea, han sido años muy duros pero lo que tú dices, íbamos haciendo poquito a poco un buen equipo para ir poquito a poco ascendiendo hasta que lo conseguimos. Es el Lodz, ¿no? ¿Se llama el equipo? Sí, Utsch. Euka es Utsch pero se escribe Lodz. Vale, vale. Ya, ya, ya. Al final, joder, la primera de Polonia debe ser debe ser dura, ¿eh? No sé, no he visto muchos partidos pero, pues, debe ser, debe haber un buen nivel ya, estamos hablando de... Hay buen nivel, hay buen nivel. Sí, ¿no? Y tiene una organización espectacular, tío, unos campazos. Sí, es que la Eurocopa que se jugó, no me acuerdo qué año fue, eran estadios prácticamente todos nuevos. O sea, los que jugamos son estadios de hace 10 años, como muchos. Son estadios nuevos, el marketing, la gente, los fans. Esta es una liga que cualquiera que tenga la oferta o que se lo estén planteando que se venga porque es un espectáculo, la verdad. Está muy apuntada. Sería muy parecido a segunda división aquí. El nivel, ¿cómo lo pondrías? Es que esto es relativo porque, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor metes al, no sé, al eje de Varsovia o al Lech Pornan, claro, y hay gente que yo que sé, que está cobrando un millón de euros casi o por ahí. Entonces, ¿qué te digo? No por el dinero sino porque hay buenos jugadores, hay calidad, hay gente que, bueno, de hecho juegan competiciones europeas. Entonces, claro, pero a lo mejor te vas al último de la liga, por decirte, nosotros ahora que estamos somos los últimos, pues quizás a lo mejor en segunda lo pasaremos a lo mejor jodido, ¿sabes? Ya, ya, ya. Hay equipos que a lo mejor pueden competir en primera, de los equipos de arriba de la tabla pueden competir en primera división española. Sí, ¿no? Exacto, es que, claro, es que, como ya te digo, esos equipos a lo mejor pueden competir en primera, como que en segunda a lo mejor estar por mitad de la tabla o luchar por la liga, pero bueno, es que es difícil poder asemejarse a aquel liga. parar. Sí. Ya, ya, ya. Y tú dices que está muy bien valorada la gente, los españoles allí, ¿o qué? O antes más, ahora menos. Sí, sí, yo creo que cada vez, de hecho, cada vez vienen más, no sé cuántos somos, cuántos españoles somos, pero somos uno borrado aquí, en nada. Sí. En primera y en segunda. Nosotros vamos conociendo más y más. Sí, bueno, tenemos una amigueta allí que está en el Pias, Gluice, o algo así, ¿no? Pias Gluice, ¿puede ser? El Pias Gilbice. Sí, ese, que es Miguel Muñoz, el central, y, bueno, cada vez hay más, cada vez hay más gente que se va para allá. Sí, sí, no, es una pasada, hay muchísimos españoles, además muy bien mirados, porque de hecho, las últimas, los últimos tres años, cuatro años, los MVP son españoles todos. Sí, ¿no? Sí, Ibi López, no recuerdo, más Carlitos, Carlitos, no, la mayoría, ya te digo, los últimos cuatro, cinco años, son españoles. Ya, yo creo que Polonia es como el típico sitio, en el que, para un español de aquí, con nivel y tal, dice, me voy a Polonia primera, pero como que le apetece, o sea, que dice, porque hay nivel, es una buena competición, no es como irte al extranjero sin más, por probar, y verte, irte a un, yo qué sé, a Slovakia, a Talc, a lo mejor, del nivel tal, pero Polonia está muy bien valorada, yo creo, y yo creo que a veces hay más gente que le apetece ir a Polonia, ¿sabes? Ese cambio ahí, a jugar allí, por eso yo creo que a veces se van más, está bien valorada. Al final, cada vez, como hay tantos españoles, pues cada vez se da a conocer un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se ha abierto un poco más a poder salir a, a Polonia o a otros países, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí, ya te digo, muchísima gente está viniendo, y es que es una liga muy guapa, de verdad, es una liga que está muy interesante. Yo creo que para los jugadores españoles, creo que es un poco, lo que decimos, De Tier 2, ¿no? Tier 1 sería España, Inglaterra, Italia, Alemania, ¿no? Pero ya en Tier 2, ya te vas a Polonia, Chipre, nada, Portugal no, Portugal es Tier 1. Pero Polonia, Chipre, sí, sitios con nivel, y que encima de dinero, andan bien, y que te pueden pagar buenos contratos. Exacto, es como un trampolín también, porque, ya te digo, es que si, mira, hay una cantidad de chavales jóvenes polacos que se lanzan a Italia, a ligas buenísimas de Inglaterra, ya te digo, es una liga que la ve mucha gente, yo creo, por lo menos los scouting, la ve mucha gente, y los jovencitos que tienen buena pinta, bueno, ya te digo, se piran rápido. Ya ves. En cuanto a oportunidades en España, para un jugador como tú, ahí en Polonia, en primera, ¿merecería la pena venirse aquí a España? Por mercado, por condiciones, no sé qué palabra, ¿no? ¿A primera red? No, ¿a segunda o a primera red? Mira que este tema lo hablamos, con Nacho hablo mucho, bueno, que yo tengo una relación con Nacho y hablamos mucho de este tema. Va a venir con nosotros. va a venir con nosotros. Sí, me dijo, me dijo, así tiene. Pero ya, hablando con él mucho, yo creo que a nosotros, no nos merece la pena. Por, a ver, en cuanto a fútbol, evidentemente en segunda, también está guapísimo, o sea, es una liga espectacular. Ahí, yo creo que, bueno, que es, que es, que es muy parecido, porque aquí también está muy bien la liga, pero en cuanto a salarios, yo creo que no tiene nada que ver. Porque no te ofrecen lo mismo que te ofrecen, lo que te ofrecen aquí neto. Ya no, claro, vete a curar lo a España neto, no, no te da. O sea, yo creo, ¿qué pienso? Ese es mi pensamiento, creo que no, que no llegan a pagarte lo que te pueden pagar aquí. No, no es pensamiento, son, o sea, son números. Sí, yo creo que sí. Os habrán llegado cosas, lo habréis visto y habréis dicho, oye, pues mira, no, es que no, no te salen, no te salen las cuentas. No te salen exacto, no te salen las cuentas. No, al final, vosotros que lleváis tiempo allí, como dices tú, has conseguido ya, por así decirlo, asentarte ya, tener una estabilidad, yo que sé, mucho tiene que pensar para, para dar otra vez el cambio. Oye, ya apuras allí, oye, tú allí ya te conocerán, te conocerás la liga a la perfección, es como, no sé, estás como en tu segunda casa, por así decirlo, entonces, es complicado. Daré ahora un cambio. Sí. Si me dices que las condiciones son buenas. Y antes de leer las preguntas, ¿qué tal, qué tal lo lleva tu familia, por ejemplo, tu mujer, qué tal lleva la vida allí? Ya, a mi mujer le encanta, a mi mujer de, de estar del frío, en la nieve, todo esto, le flipa, digo, yo no sé, digo, tú has vivido en otra época, yo que sé. ¿No te cabizo, qué? No te cabizo. Es que de Cádiz, digo, chica, digo, me gusta la playa, tío, yo echo de menos la playa, el sol, y ella aquí se siente muy a gusto, le encanta el frío, le encanta la nieve, está súper cómoda, al final, estamos en familia, y es lo más importante, ¿no? Estar en familia, al final, lo que el día a día, ya sean, yo prefiero buen tiempo, solecito, calentito, playita, pero bueno, al final, ella está muy cómoda y la niña está muy bien, la chica, la chica está en la guardería y le conté antes, la grande, pues ya tiene 7 años, habla perfecto polaco, habla inglés y español con nosotros, o sea que, mejor calidad que le hemos podido dar. Qué guay. Es que eso, hace mucho, tío, vale mucho eso. Sí, de hecho ella, a veces le tiro la broma, digo, este año es el último, me voy para España, ¿cómo? No, no, tengo que quedar aquí, tengo mis amigos aquí, ¿cómo voy a ir para España? Yo no me voy a ir, tal, no sé qué, y sé que el día, el día que nos vayamos, nos va a costar seguro, pero bueno, es una decisión que, que habrá que tomar. ¿Y tú qué tal, el polaco, te apañas o qué? Sí, nada, tu hija bastante mejor que tú, ¿no? Joder, a veces le tengo que pedir que me traduzca, no, pero es cierto que, que puedo entender en el ámbito del fútbol, cuando el entrenador habla y tal, al final puedo entender bastante, a la hora de tener una conversación muy fluida, tan, puedo entender lo que están diciendo, puedo ir por donde van, pero comunicarme, pero comunicarme muy difícil, de la imagen, muy difícil. Vamos, que tu niña, tu niña de siete años es la que ejerce de traductora, ¿no? A veces, es que a veces para reírse, pero es así. Claro, es que son como esponjas, o sea, tú ya hablas los tres idiomas perfectos. Sí, sí, es que ya te digo, nosotros teníamos mucho miedo de que, porque ella entraba en el colegio este año, lo que era, ella tiene este año, pero aquí se entra como con un año, un año después, entonces, lo que era la guardería donde estaba, le preguntaba, digo, oye, ella sabe hablar polaco bien, para poder entrar al colegio, me dice, oye, tu hija está perfectamente, eh, adaptada al país, y sabe perfectamente hablar, no va a tener ningún tipo de problema. Y bueno, entró al colegio, y de hecho, digo, pues sí que está preparada, está bien. Vaya crack, chaval, qué guapo, tío. Es que lo que tú dices, son esponjas, desde los tres años aquí, lleva cuatro, cuatro para cinco temporadas que llevo yo, sí, pues cuatro años, pues, todos los días hablando polaco, hablando inglés, porque el colegio era polaco, inglés, y al final, termina, termina hablando. Y, a ver, antes María, que te vas con las preguntas, ¿cómo es un día a día, un día a día tuyo, en Polonia? En plan, ¿qué es lo que haces? Cuéntale un poco a la gente, eso, ¿cómo es el día allí? Pues, bueno, nos levantamos tempranito, para ir al colegio, y dejar a las niñas en la guardería, en el cole, y a partir de ahí, pues bueno, ya me voy para el estadio, sobre las ocho, ocho y media, bueno, me trato un poquito, entrenamiento, sobre las, sí, sobre la una, una y media hemos acabado, algunos días hay comida allí, pues, comemos, y no volvemos a casa, y en el cole tengo una ventaja, que es brutal, que después del cole, sobre las dos y pico, hacen como unas extraescolares todos los días, siempre tienen algo que hacer, si quieres dejarla, y si no, puedes recogerla, entonces, pues, sobre el tres, cuatro, depende del día, pues, vamos a por las niñas, recojo a mi mujer, vamos a por las niñas, y ahora en invierno especialmente, es que no se puede hacer nada en la calle, hace un frío terrible, o te metes en un centro comercial, o te vienes para casa, y aquí a jugar con las niñas, pasar un poco el tiempo, y nada, se hacen muy pronto de noche, sobre tres y media, cuatro días de noche, o sea, eso es lo que peor llevo, y nada, y a partir de ahí, pues, ya la noche, cena, y descansar, que, la verdad que es, como decirte, muy todo, ¿no? ¿sabes? Muy cuadroculado, es como que, sí. ¿Y el tema de los entrenamientos? Con el frío y tal, ¿cómo lo hacéis? ¿Los campos están bien? ¿Entrenáis cubierto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis artificial? Ahora tenemos, tenemos un aneso, que está pegado al estadio, que es donde entrenamos siempre, pero ese, cayó una nevada terrible hace poco, y no la han quitado la nieve, ni nada, y nos mandaron a la ciudad deportiva, que están a un pelín, a cinco minutillos, pero están un pelín más lejos, y ahí tenemos dos artificial, dos natural, pero en estos días, con la nevada que ha estado cayendo, en el artificial, el entrenar artificial, y luego el campo, el estadio, sí que tiene como calefacción, tienes que, bueno, tienes que tenerlo, es obligatorio, para poder, para poder practicar, bueno, algún entrenamiento, o que para el partido, por lo menos, esté bien, que no haya problema. Ahí sí. Leo un par de preguntitas, Miki. Estoy viendo, a ver, ha preguntado, a mí bastantes, la verdad. A ver, algún cabrón, aquí, algún cabrón, los piripi, esos de Sevilla, son terribles, ¿qué es el piripi de Sevilla? No sé si lo habéis probado, pero tienes que probarlo. Estuve el año pasado, y me tomé unos cuantos. ¿Sí? ¿Ah, que son como bocatines así o qué? Unos montaditos, lo que dices. Exacto. Sí, mítica foto que he visto en algún, no sé si hay un sitio mítico de allí, que no sé cómo se llama, que lo pone en Instagram mucho la gente, vale, vale, sí, ya sé. Y una cortadita, una cortadita y un piripi, era lo que decía. Muy bien, nada, espectacular, un espectáculo, ¿eh? Un piripi entonces, ¿no? Nos quedamos con un piripi o qué? Un piripi, aunque las sopas, las sopas por la casa están muy ricas, tío, de verdad, yo ir más aquí con el frío, apetece mucho. Pues yo tenía idea de que había fama de sopa polaca, ¿eh? Sí, tío, pues, ya te digo, son realmente buenas, y a mí especialmente les gusta mucho la de tomate, pero están todas muy ricas. ¿Aquí hay muchos tipos o qué? Sí, sí, hay muchos tipos. Le meten ahí, le meten a la sopita los macarrones, le meten, le meten juego ahí, sí, sí, no, pero están muy bien, de verdad. Marieta, a ver si quieres tú alguna. Lee tú todas. Sí, venga, yo, aquí hay otra. Dice, ¿qué te ha aportado a nivel personal tu vida en el extranjero jugando al fútbol? Dice Mar Sobrino. ¿Perdón, perdón? ¿Qué te ha aportado a nivel personal tu vida en el extranjero jugando al fútbol? Buah, pues, este ha sido un aprendizaje constante día a día. que el venirte aquí, no saber el idioma, salir de tu zona de confort, todo esto te ayuda a crecer como persona. y después conocer a gente maravillosa, que la que ha hecho la pregunta es una de mis mejores amigas. Y, bueno, conocer a gente espectacular y la verdad que eso me ha ayudado mucho a crecer como persona y, bueno, a ver la vida también de otra perspectiva. Totalmente. Yo creo que es lo que hablamos Marieta y yo muchas veces, ¿no? La necesidad, lo necesario que es salir un poco de tu zona de confort y salir un poco y conocer el mundo, ¿no? Que te aporta solo cosas positivas. Incluso, teniendo experiencias como las que tuviste tú en Eslovaquia y tal, todo eso al final es aprendizaje. Sí. No, es que te abre la mente, tío, y yo ya llevo aquí cinco años, pero es que si me dicen de irme a otro país, y si la oferta es buena y tal, yo diría, o sea, vamos, ¿sabes? Claro. Qué guay, tío. Qué buena mentalidad, macho. Y a ver, Ramón, que también te he de conocer bien, porque primero te dice, enhorabuena por tu pedazo de trayectoria, es el mismo de la sopa. Y luego dice, tus números en Polonia son de primer nivel. A ver, aquí dice, ¿valorarías volver a segunda o primera de España si aparece una opción buena? Hombre, primera imagino que sí, ¿no? Si aparece un primera de España. Claro, joder. Es que ese es el sueño de que, del cómo va, luchando cuando eres pequeño. Si no, vamos Miki y yo a Polonia y te tengo que saber. Efectivamente. sí, sí. La verdad es que sí, hombre, claro, primera sobre todo, y después segunda pues también, ¿no? Porque segunda es una liga súper guapa, pero claro, depende todo de, bueno, pues las condiciones y, claro, y todo lo que conlleva eso, pero sí, hombre, valorarlo seguro. luego Daniel Alarcón Matamoros pregunta, ¿el entrenador en los barrios era Carlos Ríos? Sí. Ese es el del Real Fooding, ¿no? No lo habéis pillado. No. Da igual, venga. ¿Por qué? No, yo no, tío. No lo has pillado fuera. Da igual, tío. No, me has pillado fuera de juego, tío. Va, ya te lo cuento. Vale. Qué crack. Luego, muchos te dicen que, la verdad que te ponen bastante por las nubes, David Molina dice vaya jugadorazo, desde la línea lo seguimos, y echamos de menos un mago. Muchas gracias a esa gente. Y luego aquí uno dice que te va a ir a ver, Manuel Martínez, el día de hoy con un par de amigos a ver el partido contra el Legia. A ver. Aquí son chicos de Ramos, ¿no? Sí. Pues no tengo que ir. Manuel, mándanos cositas, para que lo veamos. Eso es, efectivamente. La verdad que sí, te lo agradeceríamos. Luego, amo, mira, está Nacho. Nacho me sale. Compañero de la habitación con el que más te ríes. Hostia, tío, es que con Nacho, hemos tenido mucha suerte también de encontrarme a estas personas en el camino de fútbol, tío. Y con Nacho, bueno, pues tengo una relación muy bonita, una relación especial, y nada, nos reímos, tío, cada noche hacemos el payaso cada vez que estamos en el hotel. O sea, es que nos reímos de cualquier tontería. O sea, y nos pegamos con la risa cinco minutos, tío, y después pensamos, tío, nos hemos reído de esta mierda, de verdad. Digamos que si tenemos un rato con él, como contigo, no lo vamos a pasar bien, ¿no? Sí, Nacho es un fenómeno. Es un crack. A ver, ya las pocas que quedan. Ah, bueno, aquí te pregunta, Samara Duarte, dice, ¿cuál es tu mejor cifra de goles en Polonia? Pues la del año pasado, que fueron 16, y la anterior, bueno, estos tres últimos años ha sido muy bueno, 16, la anterior fueron 10, y la anterior fueron 13. Es que son goles, ¿eh? Son muchos goles. Y ahora, tú notas la manera de, o sea, el tema de la facilidad, por así decirlo, con lo difícil que es hacer un gol, de hacer goles, ¿tú notabas mucho la diferencia cuando te fuiste, yo que sé, a Polonia, por ejemplo, o aquí en España, yo que sé, por cómo te defienden los defensas, al ser más físico, es más complicado, o no sé, ¿para ti? ¿Es más sencillo o más difícil? En España era más, creo que era más complicado, por lo que te comentaba, del nivel táctico. Táctico. Aquí hay, los últimos 10, 15 minutos de partido, son bombas. Es de ir y vuelta, y de, yo que sé, que te pillas un 3 para 2, cada dos minutos. Se rompe muchísimo. Se rompe muchísimo. Sí, sí, sí. Por eso la liga también es muy divertida, al final, tácticamente no tenemos esa riqueza, pero es verdad que, que hay muchos goles, porque eso, porque hay mucha gira y venida, se vuelven locos los partidos, y ya te digo, aquí me ha costado quizás hacer menos goles, por el tema ese, pero, pero sí también, muy difícil, tío, porque al final meter 16 goles, al final, el año pasado, metí 16, pero es que me entraba todo también, es como, claro. Son muchos goles, tío. Sí. Muchos goles. Y no siendo delantero, que no es delantero. Vamos a jugar, los tres, bueno, todos estos años estamos jugando de extremo, no jugamos de media punta, porque jugamos con un 4 de 3, y yo jugaba de extremo. ¿Era el lanzador de penaltis? El año pasado, sí, y los dos anteriores, el anterior también, pero el primer, los dos primeros años no, y los dos segundos, sí. Sí. Con todos mis respetos, zurdito, media punta, Marite, tiene que tirar los penaltis, sí o sí. A ver, si lo he preguntado, era un poco, pregunta capciosa, si lo preguntabas, claro. Sí, sí, ya me lo imaginaba. No, de hecho, sí, y creo, que solamente he fallado, fallé en una tanda de penaltis, que no jugábamos la copa, pero, creo que fallé, además, fue ridículo, fallé dos penaltis y seguí. Fallé, el primero, me lo pararon, el portero se había adelantado, de esto que el VAR ve que no está en la línea, y lo volví a tirar, y lo fallé. Eso fue la tanda de penaltis de la copa. Mismo lado. No, encima lo cambié con un cagón. Un cagón. Si te digo que me ha pasado a mí lo mismo a tú, Marite, no sé si tú ya la sabes, a mí en un torneo también con el Madrid, en Caete, creo que fue, en Málaga, a partir de ahí tengo traumitas. además lo mismo, lo tiro, se me va afuera, a un lado, lo manda a repetir, no sé por qué, en una tanda de penaltis, lo vuelvo a tirar, lo cambio de lado y me lo para. Hostia, jodido. Y bueno, y me pasó, que el fin de semana siguiente, jugando en Liga, 2-2, último minuto, ochenta y pico, penalti, 3-2, para el 3-2. Y me viene uno, y lo puedo tirar yo, y con, nada, trae, trae. Y le eché unos cojones, pero estaba cagado. Y digo, venga, para adentro. Y para adentro, ¿no? Sí, sí, metí entre dos. Joder, pues ole tus huevos, tío. Ahí fue difícil. Es la mejor manera de sobreponerse a un pal así, y dice, eh, ya está. Si no, al final sí. Claro, es más reciente. Exacto. ¿Cómo te defines como jugador? ¿Cuáles son tus características? Hostia, buena pregunta, eh. No, porque al final uno, claro, no, es difícil de... Por eso lo hacemos. De explicarte. A ver, yo siempre he tratado de hacer un, de hacer buen fútbol, de, de intentar interpretar bien el fútbol. me gusta, por eso, asociarme bien. Creo que, que puedo entender bien los últimos pases, caer en zonas así para, para recibir la pelota, para poder tener un buen, una buena oportunidad de gol, pero bueno, creo que también soy un poquito, no es rápido, pues no te diría rápido, quizás dos, tres metros, tengo, creo que eso es una cosa buena que tengo, que tengo dos, tres metros, que es algo rapidito y bueno, eso es lo que te voy a decir, lo demás eso lo deja la gente, que la gente lo diga. Están hachos por ahí que diga alguna cosilla, alguna raza, alguna cosa. No te han mojado mucho, pero bien. Bueno, pero yo creo que la idea te la haces, Mario, tú te estás imaginando una jugada, ¿no?, de pirulo en el campo, yo me la estoy imaginando. Yo soy mucho de, soy mucho de, de eso, de derecha, a tirar para adentro y sabes, la diagonal. Sí, la diagonal que encima. Pero yo, yo siendo lateral izquierdo, si te doy banda, ¿sufres mucho? Quizás sí, puede ser. Sí, porque yo tiendo a tirar muy para adentro siempre. O sea, tu control es para adentro, ya, para empezar, tu orientación para el control suele ser hacia adentro. Luego a lo mejor si te tapan, como dice Mario, si te tapas, puedes intentar ir hacia afuera, pero la primera idea es... Exacto. Sí, mi primera idea siempre es estirar para adentro, pero es verdad que, bueno, que siempre, cuando recibo muy pegado a banda, muchas veces tengo mejor salida hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? El uno contra uno es mejor, cuando hay espacio y puedo conducir hacia la izquierda, ok, pero si me vienes muy de rápido, muchas veces hago mejor hacia la derecha que hacia la izquierda. que bonito poder ir para izquierda y para derecha. ¿Las dos de falta? Sí, también. Sí, el año pasado creo que metí dos goles de falta, también, si puede ser. Dos goles o el anterior también metí algunos goles de falta, sí. Es verdad que, a ver, las tiro, pero no soy ningún especialista en falta, o sea, muchas veces por confianza, ¿sabes? La pones ahí, de hecho lo que habíamos hablado antes un poco, que la gente ya te respeta, entonces sabes que, bueno, que el balón es tuyo y tal un poco y por confianza, pero no por que sea un especialista y decir, oye, ¿cómo le tocan las faltas? A ver, es que ser especialista en faltas, jodido. Es, claro, es de un nivel, bueno, es fácil ser especialista. Siempre hay en todos los equipos alguien que es el que las tira, es el que mejor las tira, pero ser especialista como tal no es fácil. Claro, eso es. Una cosa es pegarla bien y otra cosa es ser especialista. Exacto. Sí, sí, no, totalmente diferente, ¿verdad? Mira, 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 voy a terminando, Mariette, no sé si quieres, pero justo Nacho comenta. Dice, que no sea tan humilde, por fuera también te hace daño, luego como acaba de jugar con la derecha es otra cosa. O sea, que con la derecha igual nos ha metido muchos goles, ¿no? Joder, pero esto es una cosa que yo creo que a los zurdos nos meten una caña porque con la derecha, nada, porque con la derecha, joder, yo creo que, no recuerdo bien, pero algunos goles, seguro que ha metido tres, cuatro goles, seguro, le he pasado con derecha, seguro. Nos tienen, nos tienen infravalorados, además aquí hay tres zurdos, porque los tres somos zurdos. Bueno, yo soy ambidiestro prácticamente, ¿eh? Igual de mal con la izquierda que con la derecha. Seguro que eres el típico tocón, el típico tocón. ¿Yo? Este a lo mejor tocón no tanto, pero no le coges ni con una cuerda, más rápido que el viento, más rápido que el viento. Sí, sí, aquí cada uno con lo suyo. Yo, por ejemplo, soy más lento que un tractor, pues bueno, es lo que hay, pero cada uno con sus capacidades. Es muy bien. Aquí, aquí dice Jorge, juegas en lot, bueno, no sé, se escribe lot. Es que ha dicho uno que como en qué equipo de juegas que se ha metido más tarde, pero no sé cómo se pronuncia. Sí, en Polonia. Se dice, bueno, como, se dice uch, pero se escribe lot. Ah, vale. Pues qué guay, tío. Mariette, ¿alguna más pregunta más? ¿Para Pirulo o qué? Yo he hecho mi última pregunta incómoda, que es la de, la de cómo se define, que siempre me gusta, porque te haces una radiografía, ¿no? De cómo es el jugador y tal, y mola mucho. Pero vamos, que, la verdad es que nos, nos parece muy curioso todo lo que hay alrededor de Polonia. O sea, todo lo que se está formando para los españoles ahí. Porque son oportunidades muy buenas y es que todo el mundo habla bien. Entonces, por algo es. Es un buen escenario. Es un buen escenario y todo el que tenga la oportunidad, tío, que la aproveche. Lo único malo, la luz, cinco, seis meses de noche casi. No, no tanto, a ver qué coño, pero lo único, un poco así, que se lleva peor, ¿no? Por lo menos para los españoles que tienen muchas horas de luz y, bueno, pero por lo demás, tío, el fútbol se vive muy bien. Se vive con mucha intensidad y muy guay. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta, venga. Ahora, ahora mismo, ¿cuántos, qué años tienes? Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Cómo piensas mucho en tu futuro fuera del fútbol? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Esa es una buena pregunta porque aquí tengo hasta el 2025 y, bueno, después de esto, pues no sé si, bueno, pues el otro contrato, no sé dónde iré y tal, pero, bueno, algo relacionado con el fútbol sí que me gusta porque al final lo que he hecho toda mi vida ha sido jugar al fútbol. No sé hacer otra cosa que, digamos, que no he trabajado en nada más. Entonces, pues algo relacionado con el fútbol, con el deporte, bueno, soy un poquito, un culo inquieto, no me gusta estar en casa mucho rato, así que algo sobre eso haremos. Algo encontrarás, que siempre es eso. Algo relacionado y relacionado con el fútbol, que eso al final, cuando has mamado tanto fútbol, está claro que quieres seguir vinculado a él. Exacto, exacto. Bueno, Marieta, no sé si quieres decir algo. Sí, sí, por eso, dile a Tuca, además es un fiel seguidor, tenemos que hacerla. Dale, dale, Miki, dale a la... Ah, no, pregunta, pregunta a Plaza Squad, que es un gran seguidor. ¿Ha tenido alguna oferta de un país extraño que haya valorado? Por buena que sea, porque sea muy buena o por cualquier cosa. ha habido contactos, pero no, ofertas no, ofertas como tal no. Porque muchas veces, ¿sabes lo que? Para mí oferta es la que te llega un email o tal, oye, números tal, tal. Otra cosa es contacto, oye, ¿te interesa, por ejemplo, venir a Indonesia? Venir, claro, me interesa. Te pones a hablar un poco con el chico y tal, bueno, pues vamos viendo más adelante a ver si se puede concretar algo. Pero, oferta como tal, no. Tuve una oferta que fue del mismo país, de aquí de Polonia, del Slav Rosov, que es la única oferta que yo he tenido ese y el inviso a Krakow. Dos ofertas oficiales que fueron hace dos años. Sí. Además, fuera de Polonia, no. Bueno, bueno. Pues muy bien, tío. Bueno, Marete, no sé si tú tienes alguna pregunta más. La verdad que a mí me ha molado mucho, tío. Ha sido un rato muy agradable. Lo que dices tú, al final has has tocado mundo, ha sido de una punta a otra, de Cádiz a Barcelona, de Barcelona, de Slovakia, pero al final eso es lo que hace, yo creo, llenar un poco tu mochila de aprendizajes y que a día de hoy estés a gusto en un sitio, pues es una suerte. También tú te lo has ganado. Muchas gracias, tío. La verdad es que, bueno, muy contento de estar aquí con vosotros esta noche, de echar un buen ratito. Y nada, que os sigo, que me encanta lo que hacéis, tío, que os veo casi todo lo que publicáis y lo que puedo ver en YouTube, así que a seguir currando y que nada, que lo hacéis muy bien. Mil gracias. Mil gracias por estar aquí y por tus palabras, por todo. Nada, a vosotros. Muchas gracias, Pirulo. Estamos en contacto y, bueno, ten claro que si vamos a Polonia, Mariette, te avisaremos. Hay que hacer un tour. Claro, tío. Eso es. Seguro. Aquí os esperamos. Y cuando esté en achete por ahí ya le meteré caña, así que no se preocupe. Te enviaremos una fotillo con él. Muy bien. Vale, cracks. Muchas gracias. Pues nada, Pirulo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa, Mariette? Está guay, ¿eh? Vaya crack. Seguimos en directo. Buen Tratamundos. Me he quitado los cascos porque se me acababa la batería. Ah. Que sí. Ya más o menos he detectado por qué el micro me va abajo. Otra cosa es arreglarlo. Que... Yo me lo escucho bien si no me habrían dicho algo. No, 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 no. Sé por qué. Ya sé por qué. Pero lo arreglaré. Que... Bueno, despídete de la gente, Niki. Nada. Que un placer. que muchas gracias por estar ahí, ¿no? Y los que habéis estado. Y nada, el lunes otro capítulo y tomás. ¿No? Mariette. Lo anunciamos... Lo anunciamos mañana. ¿No? Sí. ¿Va a ser? Sí, mañana o así. Alguien diferente. Aquí tenemos en el chat a uno de nuestros miembros. Un saludo para Diego. Crack. Hola, Diego. Bueno, Diego ya habrá visto a lo mejor el capítulo. Sí, Diego sí lo habrá visto. Tienes la suerte. Está guay. Sí. Que... Pues nada. Que eso echarla distinta yo creo que le gustará. Dice Rodrigo que cómo va el Sanse. Niki, ¿cómo vais, tío? Pues estamos a tres puntitos del líder. Así que bien. Lo único está muy apretado la liga. Porque hay como siete, ocho equipos en tres puntos. Así que... Y de abajo está también cerca. O sea, muy apretado. De momento poco... Pocas conclusiones. Se puede sacar. Pero ahí estamos en la ponte. Está muy interesante la liga. Sí, sí. Totalmente. Así que nada. Pues nada. Buenas noches a todos. Voy a transicionar. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo más fuerte. Transicionemos. Adiós. Adiós.